En esta feria tuvimos demostraciones de automaquillaje por parte de nuestras maquilladoras, tuvimos en nuestra tienda descuentos para todo el público, hicimos lanzamientos de colecciones nuevas que nos llegaron. Venimos con mucha expectativa y creemos que la superamos porque ha sido muy buena la respuesta de la gente, del público, la aceptación de la marca, quedamos contentos, muy felices. Venía buscando los tratamientos capilares en la recuperación capilar, pues me dedico a eso, pero además también he hecho muchos favores, he estado comprando en Organic, muchas amigas también manejan el tema, entonces pues lo encontré. Todo me gustó, la atención están súper innovadores, la decoración, los productos, las promociones. La verdad me parece muy interesante, me parece muy bonita todo lo que han manejado, como los expositores manejan muy bien los protocolos, todo el orden que se maneja en las ferias, en los estanes, me parece todo muy bonito la verdad. Me gustó mucho las demostraciones de maquillaje y las de manicure, y el desfile de novedades también, me encantó. Esto ha sido un éxito total, viendo la tal cantidad de gente que nos ha visitado y yo creo pues que para el año entrante vamos a tener una feria como todos los años, una feria en la cual todos los días van llegando nuevas y nuevas innovaciones, muchos empresarios, muchas personas que han querido acomodarse a la feria, y yo considero pues que esto es una vitrina, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esta es una vitrina muy grande para todas las personas que hacemos cosméticos en el país, porque acá podemos conseguir hacer negocios, conseguir proveedores, clientes, contarle mucho más a la gente sobre nuestro producto, darnos a conocer en la industria cosmética. Creo que sacar a las personas un poquito como de ese estado de simplemente venir a la feria y comprar, y darse un momento para reflexionar, para pensar, para crecer personalmente, pues es como un plus, es un extra, y a la final puede ser una gran ganancia para ellos también. Así que bueno, por acá nos vemos en la próxima feria, belleza y salud. Un abrazo para todos. Chao, chao.